buenas noches bienvenidos a formosa fútbol hoy día lunes 12 de julio una nueva entrevista en formosa fútbol un fin de semana donde realmente la pasamos bien porque argentina fue campeón de la copa américa se sufrió pero lo importante es que se vino el título para la argentina así que después de 28 años argentina que vuelve a ser campeón y motivo para estar contento hoy día lunes vamos a estar hablando con ariel el choribareiro que goleadores terrible lo que fue el choribareiro dentro del campo de juego con primero de mayo con defensores del rosario jugando sus últimos años como refuerzo de estrada de libertad de vaporón vamos a estar hablando con él de todo eso mucha gente que ya vemos que se comienza a conectar el terriojeda vamos a hablar seguramente de la anécdota de los carapintadas así que vamos a estar hablando de todo eso en el día de hoy y antes de comenzar la entrevista comentarles que estamos sorteando en formosa fútbol esta camiseta de libertad de vaporón modelo 2021 2022 gentileza de la gente de débil indumentaria deportiva así que esta camiseta de libertad de vaporón en todas nuestras plataformas están los requisitos así que estamos ya sorteando la camiseta de libertad de vaporón vamos a entablar la conexión con con el choribareiro que lo vemos ya para hablar de esto que es tan lindo que es el fútbol así que seguramente ella va a estar aceptando mucho para hablar de la carrera del choribareiro su paso por el fútbol paraguayo primero de mayo defensores del rosario sus inicios también en estrella de mariano moreno y ahí justamente lo vemos al choribareiro el saludo a la distancia sabes choribareiro del aprecio que te tenemos y contentos de estar con vos bueno muchas gracias un saludo para toda la gente de formosa fútbol y bueno sí contento contento por todo lo lo vivido en el fútbol quedan grandes recuerdos así que eso es imborrable chori se nota que dejaste el fútbol no se nota un poquito chori si uno te daba a elegir la carrera que hiciste y tenías que firmar la firmaba o no mira siempre siempre fui trae ese sueño de llegar a lo más grande lo más lejos posible por uno u otro motivo por ahí no se no se dio estuve a un pasito pero bueno contento con la carrera que realicé que estuve acá dentro de lo que es el fútbol de formosa afuera también y contento contento más que nada porque te quedan grandes recuerdos grandes amistades así que el fútbol me 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 pagó con creces chori cómo eras de chico de pequeñito de de niño adolescente que que pasaba por por la cabeza de del chori por por los sentimientos que quería hacer bueno uno siempre quiere ser futbolista otros lo logran como vos otros no lo logramos pero es difícil también chori siempre digo que dejaste un buen recuerdo en formosa la gente te quiere nunca escuché que alguien haya hablado mal de de vos y justamente querido por la gente de defensores del rosario que sabemos que es una hinchada muy una hinchada muy popular la gente primero de mayo otra hinchada muy popular muy seguidora es difícil lograr eso en dos clubes tan importantes chori no sí o sea tuve la suerte de de jugar en grandes instituciones no con con grandes hinchadas eso para jugadores algo hermoso entrar a un campo de juego y sentir el aliento de tu gente es lo más lindo que hay y y en mi caso por ahí poder convertir un gol y dedicarle a mi gente es eso no tiene precios dentro de lo que es fútbol no tiene precios yo y de chico qué quería ser quería ser jugador de fútbol de chico toda la ya de chiquitito en la casa de mi viejo no dejaba dormir la siesta pelotazo por la pared era ya de chiquitito el sentimiento ese que tenía y de de chico ya en lo que es en mi inicio en acá en el en el barrio en estrella de mariano moreno el otro día sergio estaba estaba recordando de esos tiempos bueno sergio un poquito más grande que yo pero si en ese club que dio grandes jugadores no es chori vos vos sentías ya de chico esas ganas pero uno mira por lo que vos sos como como persona da la impresión de que eras un niño a pesar de que te gustaba mucho el fútbol pero un niño tranquilo no no un niño inquieto terrible de moverte de moverse mucho sino que era era tranquilo o al revés no 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 tenía 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 mis tenía mis días no como todo chico bueno pero sí dentro de todo dentro de todo digámosle que sí que sí era un chico tranquilo que le gustaba el fútbol y nada más que eso ir a de chiquito sí ya el querer ir a estar en las prácticas entre entrenamiento eso ya uno ya ya nace con eso y y va dejando cosas y no le importa porque uno quiere quiere estar con la pelota y y así chori cuantos cuantos hermanos en la familia barrio somos tres tengo un hermano más grande se llama hubo y una más chica se llama ruth o sea que vos el del medio el del medio el más chico como decía bueno ya no quiero porque por lo general uno juega primero en el barrio y después bueno va a un club a mí me pasaba que vivía una cuadra de de san luis rey habrá jugado ahí los los famosos torneos de fútbol infantil bueno uno por ahí juega en el barrio aunque para nosotros jugar en el barrio era jugar primero antes de los entrenamientos después entrenar con san luis rey después seguir jugando y por ahí en tu caso habrá sido igual bueno jugar en el barrio y después ir a estrellas no que en esa época no solamente en el barrio sino que en toda formosa era palabra mayor no pero como te digo justamente yo del barrio moreno moreno y lo tenía el club acá me inicié en ese club justamente por eso después bueno como te decía que de nuestro club de estrella mariano moreno salieron grandes jugadores está el caso de paredes de alto paredes grandes grandes jugadores grandísimos jugadores acá en el fútbol local y bueno de chicos y siempre hay lo que es el en el fútbol infantil hasta un año hasta el último año que tuvimos acá en nuestra categoría después tuve que ir el último año de infantiles tuve que ir a Villa del Rosario porque en nuestra nuestra categoría no 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 se iba a presentar no me recuerdo por qué motivo pero no íbamos a presentar a esa categoría entonces me tocó ir a Villa del Rosario que ellos sí tenían esa categoría lo que es infantiles el último año infantiles antes pasaba Chori que bueno uno iniciaba en el fútbol infantil cumplías la edad y tenías que ir a un club no como ahora que por ahí podés jugar fútbol infantil e inferiores antes pasaba que bueno terminaba el fútbol infantil a los 12 y pasabas a quinta en un club a no ser que el club en ese momento tenga también cuarta y quinta creo que solamente era Sol de América el que tenía en ese momento década del 80 y 90 fútbol infantil y después inferiores porque la mayoría de los clubes de la liga no tenían fútbol infantil porque era un departamento aparte una entidad aparte bueno después con el tiempo hoy ya se le obliga que tengan fútbol infantil y después inferiores pero antes pasaba así y Chori bueno y los clubes de fútbol infantil eran en fútbol infantil así mismo así mismo justamente por ese motivo también cuando fui a Villa del Rosario el último año de infantiles no tenía continuidad en lo que sea divisiones inferiores en Villa del Rosario entonces ahí mi papá me lleva a primero de mayo a las inferiores en primero de mayo ahí empiezo en lo que es en una de mis casas donde hice solamente quinta y ya después me suben a primera me suben a práctica con la primera y ahí encontrarse con los monstruos de esa época que primero de mayo ganaba todo tenía una década que ganó prácticamente todo lo que he jugado con grandes jugadores Pepe Medina Juan Carlos Yajarí Piqui Chaparro me tocó ser compañero de Piqui Fabián Merlo Nero Sotielo Nero Sotielo Hugo Camacho Coco y Mendoza hermano Chavo sí todos todos por eso tengo grandes jugadores Inu Bersanovic Gustavo Benítez te hablo gente que Sopo Jiménez Hugo Bobadilla Sopo Jiménez sale de memoria Chori ¿no? unos monstruos unos monstruos y bueno ellos me enseñaron me enseñaron bien me fueron llevando de a poco gracias a ellos yo puedo decir que que aprendí lo que es el fútbol en primera porque jugando ya desde tan chico con el respaldo que te daban ellos era como que te daban una tranquilidad para jugar Chori antes por ahí se estilaba a vos te habrás pasado porque somos casi de de la misma edad que en el barrio uno con 12-13 años jugaba con gente hablábamos la vez pasada justamente con Milton Melgar que en Bolivia le pasaba lo mismo teníamos 12-13 años y jugábamos con gente de 30-35-40 y de igual a igual no importaba que vos seas un pibe mira te cuento un caso que siempre quedó como anécdota ahí en Villa Rosario que fue el último el último club de infantiles en nuestra categoría la categoría 77 nuestro técnico era Marcial Gómez y el técnico de la primera era Raúl Araujo y deciden hacer un amistoso Marcial Marcial desafía a Raúl que con nuestra categoría con la 77 que teníamos un gran equipo hacerle un partido a la primera y eso no es nada le ganamos le ganamos 1-0 y no sabés lo que puteó el Gómez Araujo le cagó a peo a todos era cosa que hasta hoy día hasta hoy día no recordamos nosotros mis compañeros que estuve en esa categoría categoría 77 siempre nos acordamos de eso Chori yo siempre digo también que no sé si porque éramos chicos adolescentes para nosotros esa generación de jugadores que vos recién nombraste y de otros clubes Cardi Connie Penallo Chivo Velar Mario Riquelme eran unos monstruos eran lo veíamos como más o menos hoy los pibes ven a a Cristiano Ronaldo a Messi a Mbappé porque por ahí no teníamos tanto tanta imagen de los jugadores de Buenos Aires sino que nuestra imagen eran los jugadores de acá así mismo mirá antes vos nombraste cada monstruo no solo del primero y de otros clubes que me tocó enfrentarlos jugar en primera antes no es lo que hoy día había que tener condiciones y también carácter para enfrentarse a a jugadores experimentadísimos fíjate me acuerdo cuando cuando me tocó jugar contra Patria tenía no sé 16 17 años y enfrentarme a Chupa Larrea al Tigre allá a Calín que te levantaban y te hablaban después te levantaban en una patada y te levantaban mirá no pases más cambiate de punta y si no tenés carácter no lo volvés a encarar y nunca vas a surgir así y no yo ahora tenía que me levantaba y le encaraba de vuelta y le encaraba de vuelta y yo estaba medio viejito por ahí ya le costaba alcanzarme digamos lo que era lo que era el Tigre allá aparte jugaba lateral derecho lateral izquierdo primer marcador central segundo marcador central jugaba de 5 jugaba de 8 yo lo vi jugar de enganche un monstruo sí así mismo pero como vos decías esa generación mirá esa generación que tuve yo en 1 de mayo a mí me me marcó a fuego me dio todas las armas para desenvolverme en una cancha de fútbol me enseñó todo la verdad agradezco mucho yo siempre siempre lo digo tenemos un grupo de todos de todos los portuarios ahí y la verdad siempre se lo agradezco imagínate que hubo una época que para un torneo argentino viene el paraguas Pelagio Sánchez y él me enseña a cabezar con eso con eso te cuento fíjate cómo me marcaron ellos y cómo me iban llevando y cómo me iban me iban formando iban formando los chicos de las inferiores la verdad que me iban importantísimo para mí toda esa esa enseñanza de esa gente por ahí se me viene a la mente Chori los delanteros de aquella época Richard Martínez René Rivarola que jugaste contra contra ellos a mí me quedó muy grabado siempre lo cuento había dos hermanos Luis y Ángel Benítez tenían un negocio de venta de gas en la Paraguay y Sarmiento lo que era Luis Benítez flaquito chiquitito pero era un delantero terrible el físico de Messi pero flaquito y jugaba de nueve porque jugaban San José Obrero lo oí jugar a los dos sí terrible bueno José Celio Walter lo oí jugar sí había jugadores de calidad Chori Cardi la bruja Verón la bruja Ramírez aunque Cariño Ramírez terrible terrible jugador yo yo veía el Connie Penal lo miraba y lo eran terribles jugadores de esa época también también tuve la suerte en primero de mayo de de formar grandes delanteras con 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 esa gente primero obviamente ingresando minutos a minutos después ya pudiendo lograr ser titular y como te digo y poder obtener campeonatos ya dentro de la cancha y y bueno como te digo grandes delanteros después me tocó jugar con Toto Miranda hacer delantera con Toto y con Juancito Musso y yo arriba era una delantera terrible también 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 recuerdo empecé empecé por afuera porque estaba Toto de 9 en ese entonces cuando ya formaba ya parte del plantel principal del equipo titular iba por afuera con Juancito íbamos por afuera y Toto de 9 pero por ahí con Toto íbamos depende de cómo quedábamos íbamos a veces iba por adentro cuando Toto por ahí salía también a desbordar y bueno siempre siempre jugamos así con ellos también sí por ahí me río porque decías recién formé ataque con con esos jugadores pero también formaste dupla ataque no duple dupla tridente con Rolo Roja Terri Ojeda que ahí lo vemos lo vemos conectado a Terri Terri era era un maestro ¿no? sí no la verdad que el enano era un terrible terrible jugador terrible jugador Rolo lo mismo no estoy diciendo ninguna mentira son terribles jugadores y como te digo me tocó formar también una delantera con esos grandes jugadores también grandes planteles en primero de mayo tuvimos grandes planteles en lo que después de mi paso a Villa también se logró conformar un gran equipo en lo que en lo que fue el federativo y con jugadores que nos entendíamos a la perfección pero por eso me tocó siempre estar bien bien acompañado en la delantera no solo la delantera todo el equipo ese equipo de Villa Chori bueno Gustavito Vini de los que se me viene a la memoria Carlito Lescano Viudita Lucas Contreras era un equipazo también Chori era era difícil ver esos jugadores jugando una B o jugando un federativo y se daban el lujo de tener esos jugadores en un equipo si si como te decía se dio se dio la conjunción de muchas cosas buenos jugadores buenas personas el barrio que también apoyaba la hinchada se dio todo se dio todo a la perfección tuvimos un cuerpo técnico importantísimo también conformado por los Gómez don Carlos Gómez y Cuchu Cuchu que nos preparó de la mejor manera mira yo ya con 32 años ya fui de refuerzo a Villa y para el federativo del 2009 y en la forma que nos preparó Cuchu yo me sentía como volábate por decirte por decirte que uno se da cuenta el delantero cuando te viene a salir el defensor y vos le tiras larga y sabés que vas a ganar te sentí con esa confianza y yo estaba así en esa época con la preparación de Cuchu que la verdad que nos puso a punto hacíamos triple turno imagínate la verdad que también grandes recuerdos ahí en vida ahí escribe Terre te manda saludos dice gran gran persona Terre si la memoria no me falla bueno no me falla sé que es así está la famosa la famosa historia de los caras pintadas que la contó Terre el año pasado acá ¿no? sí 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 estuve escuchando eso así que eso fue algo inolvidable que va a quedar va a quedar porque lo que pasó ahí jamás se escuchó hablar en el fútbol de Formosa de esa situación y bueno y bueno lo terminamos hay fotos ¿eh? no hay fotos hay fotos yo no estuve ese día ahí y hay una foto hay una foto donde estoy festejando ese gol y está también el negro menese está también ahí en esa foto está sí está también pero sí fue algo dentro de todo después una descarga de de esa bronca que tuvimos en esa práctica lo volcamos en el resultado en el partido siguiente Chori uno uno recuerda los partidos que jugaba por ejemplo bueno eran momentos de que épocas de que las dos hinchadas podían ir a la cancha recuerdo la hinchada de primero en la platea la de San José en en la popular de Chacra que los dos siempre llevaban mucha gente se vivía otro fútbol también Chori no sí 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 o sea como 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 antes también en todo en todo el fútbol argentino era más familiar la gente iba con iba la mamá iba iba la novia el hijo iban todos iban los vecinos iban a ver los partidos y por ahí siempre sí habían esa rivalidad pero terminaba todo ahí dentro de la cancha ¿no? ¿te peleaste alguna vez Chori con alguien o no? no 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 de de ir a las piñas no y mirá que por ahí me pegaban mucho pero pero no 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 soy no soy de eso no de agarrarme a piñas si no no nunca ahí escribe Seba Vallejo dice pobre la golpe cómo cómo cobró esa tarde bueno yo estuve en cancha de chacra ese día tengo las fotos fue una semana complicada Chori ¿no? sí 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 ya lo contó Terra así que pero pero fue fue tal cual así como como contó Terra sí todo todo lo vivido ¿no? Chori uno mira tu tu carrera fuiste a a Paraguay a Tembetarí volviste pasaste por defensores de Formosa en dos ocasiones creo primero de mayo defensores del Rosario Fontana Libertad Estrada en algún lugar de de la casa de de Chori ¿anotaba los goles o no? No 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 notaba pero por ahí siempre al finalizar la temporada uno sabe que hizo 10 hizo 7 hizo 8 eso sí más o menos llevaba llevaba cuenta pero no de anotar no 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 tengo pero en todo lo que es mi carrera hice varios hice varios por ahí te pasaba Chori que había un año que este año hice poco o siempre cumplías claro en los comienzos obviamente cuando uno va teniendo pocos pocos minutos tiene pocas posibilidades pocas chances de marcar si bien por ahí también existen excepciones que se yo que faltando 10 minutos uno entra y puede convertir pero en general más o menos por año yo tenía un promedio entre 5 6 goles 7 goles así o años de 10 12 pero como te digo de llevarlos así anotados uno a uno no lo tengo no lo tengo uno siempre dice Chori que los que pasaron por primero de mayo los arqueros sufrieron porque siempre estuvo Pepe que atajaba siempre pasaron varios arqueros pero en el caso de ustedes como decías vos cuando te sumaste bueno Toto ya era más grande Juan Musso ya era más grande por ahí costaba menos ¿no? Sí sí me tocó en esa época antes antes ya me empezaba como te digo a ingresar en el torneo argentino B también me tocó ingresar una vuelta por Pollo Barrio contra recuerdo si era Tigre de Santo Pipó o algo o Mitre no me recuerdo si era en el estadio ese fue un debut en un argentino para mí ingresé por Pollo Barrio había como te digo grandes jugadores pero obviamente si uno está sentado en el banco algo tiene que tener porque si no el técnico no te lleva y no y si después ya con Toto como te dije empecé a jugar por afuera porque justamente Toto estaba de nueve y íbamos con Juancito por afuera y después ya Toto fue dejando y fui agarrando toda esa responsabilidad y desde el centro delantero Toto que tenía todas las mañas se sabía todo dentro del campo de juego nunca se me hace difícil recordar un jugador con tantos recursos extras como era Toto ¿no? Sí Toto me enseñó mucho me enseñó mucho la picardía en el área estar atento siempre o como o como burlar a un a un defensa él me enseñó muchísimo en lo que es el el oficio del centro delantero uno uno mira también Choli como decíamos bueno había grandes grandes delanteros en aquella década del 80 de los 90 bueno ya en el 2000 ya ya era un hombre más más maduro tuviste tu paso también por el por el fútbol paraguayo una entidad importante como Tembetari ¿te costó? ¿te fue fácil? ¿por qué Formosa por ahí es similar a lo que es el fútbol paraguayo ¿no? Sí me fui ya habiendo jugado varios años en primera acá en primero de mayo y digamos me fui fogueado me fui con 20 años 19 19 años me fui con 19 años y voy y sí estaba de presidente el señor Epifanio Rojas el dueño del club y y bueno en la práctica me agarra me ve me ve con condiciones y sí pide 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 ficharme y ahí estuve dos años tuve una oportunidad de de ir al fútbol mexicano pero bueno por una lesión no se dio terminó yendo un compañero mío que era quizás muchos lo conocen porque fue conocido llegó Fabio Fabio Escobar el número 9 capitán que le hizo con la boca muchos lo recordaban por eso él era él era él era mi suplente en ese entonces y después ya sí ya también ya venía llegando Nelson a Valdez también al club y y yo por por esa lesión no pude me tuve que volver a Formosa antes pasaba por ahí Chori que los clubes donde vos estabas bueno te lesionaban y te decían bueno nos vemos gracias hablando mal y pronto te largaban lesionado roto y uno tenía que volver y otra vez volver a a comenzar bueno con un par de años ya de experiencia hoy por ahí es distinto te lesionás estás en el club te recuperás podés tener otra chance pero antes pasaba así Chori sí 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 antes costaba muchísimo lo que es que el club se no sé o me habrá tocado en esa institución que me me bueno me aguantaron me aguantaron un tiempo en lo que fue la rehabilitación pero yo con la ansiedad de tener pues ya tenía tenía preparado ese semestre fin de ese semestre ir a ir a México y no y yo la ansiedad llevó a que vuelva a recaer y a que vuelva a recaer y no hasta que llegó el momento y me dijo que no me podía tener más y bueno me vine de vuelta para Formosa cuando llegás a Formosa ¿a dónde te incorporás? a Defensor de Formosa Defensor de Formosa fue quien fue a buscar mi pase de allá y bueno la verdad que estaba Carlos Rodríguez de técnico mirá hablando de técnico mirá tuve varios técnicos en cada en cada en cada plantel en cada equipo que también me fueron marcando y enseñando muchísimo en primero por decirte Juanchi Franco Miguel Fernández Tucho Benítez Vicky Chaparro Cristino Centurión Juan Carlinci en Villa Carlos Gómez y Raúl Amarilla en defensores Carlos Rodríguez Irpala Oscar Palavecino en Temetario le tuve a Daniel Rassler que era nuestro técnico en Fontana Tutti Chaparro fíjate la cantidad en Estrada Chivo Velar y en Libertad le tuve a Pascual Miranda tuve grandes técnicos grandes jugadores grandes grandes personas que me enseñaron muchísimo también lo que es lo que es el jugo Chori uno sabiendo de tu carrera le pregunto siempre a todos los entrevistados ¿hay algún club que te quedó la espina y decir bueno me hubiera gustado jugar acá? mira me hubiese gustado jugar en Sol en Sol me hubiese gustado porque estaba estaba bien conformado lo que es institucionalmente había tenía tenía estaba participando de competencias importantes bueno me hubiese gustado jugar ahí tuvo un año también una posibilidad de ir pero no se dio creo que no nos pusieron de acuerdo y bueno ese año se fue solamente Javi porque después del federativo del 2011 con Villa que es donde estuvimos con Javier Díaz Vicky nos pide para ir a a Sol de América y se va solo Javi y yo no pude ir ahí y quizás quizás me quedó esa esa gana de poder jugar ahí ese campeonato esa temporada con Javier Díaz que también formaste dupla ¿no? con uno de los que mejor me entendía dentro de un campo de juego también sí súper inteligente para jugar y o sea él no es que jugaba solo él sino que veía y y aprovechaba otras condiciones para también el el sobresalir aprovechar las condiciones de otros que en mi caso era ir a los centros que tiraba él y bueno hicimos hicimos gran dupla con Javier también siempre digo Chori Javier Díaz era bueno una especie de win que se movía por los dos costados por todo el frente iba venía no era obviamente el 9 clásico pero manejaba todo bueno los últimos años ya jugando él más de volante un volante con creación pero se movía por todo el frente cuando vino de independiente con esa velocidad hacía la diferencia ¿no? Sí 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 era muy un pícaro tenía ese pique explosivo que y esa gambeta que dejaba desairado cualquier defensa ¿qué qué equipo Chori el defensores del Rosario de 2009 2010 aquel aquel federativo de de los llores amarillos que usaba que usaba Villa el argentino C que quedan afuera ante Sarmiento de resistencia recuerdo en cancha Fontana del Chaco un cabezazo tuyo quedan el palo y se va afuera o pasa cerca no recuerdo bien pero me acuerdo la situación un Villa del Rosario que primera vez que jugaba un federal hicieron una gran campaña lo mismo que en el 2012 defensores del Rosario siempre tuvo tuvo eso ¿no? como que tenía un plus más ¿no? Sí la verdad que lo que es el el fútbol en Villa tiene mucho de barrio lo mismo lo mismo pasaba en el primero de mayo ¿sí? prácticamente son similares prácticamente en lo que es el obviamente por ser clubes de barrio ¿sí? y tener tener un campo de juego en tu barrio también hacía que que vayan vayan a mirar los vecinos los amigos los entrenamientos que estén apoyando siempre que en cada apoyado en cada situación que el club necesitaba algo el vecino estaba el hincha estaba y todo eso en cada práctica uno se llenaba de esas cosas y el día del partido como que tenía que entregar eso y mucho más para devolverle todo eso a la gente ¿no? Chori si bien sabemos que la gente de Defensores del Rosario donde te retiraste en el 2017 te quiere mucho la gente del primero de mayo también por ahí una pregunta incómoda ¿sos hincha de algún club o sos hincha de los dos o hincha de otro club? Soy hincha de los dos eso siempre me lo preguntan mis amigos y a veces nos encontramos hinchas amigos hinchas de Villa amigos hinchas de primero y sale por ahí esa discusión de quién es más quién es menos yo lo vivía los dos la verdad que dos grandes hinchadas te cuento una anécdota que quizás no la haya vivido otro jugador de no sé si de Formosa un partido Villa contra perdón primero de mayo contra Villa yo jugando para primero de mayo que fue después del federativo que vuelvo a primero a préstamo me había ido a préstamo para el para el federativo y vuelvo ¿cierto? y terminamos jugando Villa primero de mayo yo en primero de mayo contra Villa y le convierto un gol a Villa y pido las disculpas por lo bien que me trataron siempre y pasa algo de que como te digo no sé si otro jugar pudo vivir que las dos hinchadas al mismo tiempo empezaron a ir ole 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 chori chori eso con eso te digo con eso te digo que eso que es para mí primero de mayo y que es Villa de González mi corazón está partido a la mitad y son mis mis dos casas por ahí chori bueno primero de mayo sabemos que es una institución grande sin temor a equivocarme siempre digo que primero de mayo es el que más gente tiene bueno a nivel local Patria es el que más ganó el que llevó a la primera en el 76 pero el que tiene más hinchada sin lugar a dudas es primero de mayo y Villa del Rosario que es un club más chico pero que también que tiene una hinchada terrible más chico me refiero a títulos a logros pero obviamente que los dos con una hinchada fantástica las dos mejores hinchadas y no me quiero liar la libertad que también también los tuve a ellos como te digo que era lindo jugar con el equipo que con un equipo que tenga hinchada para el jugador ahí sentir el aliento es un motorcito aparte Chori vos vas a Villa para el federativo salen campeón el 2009 jugás el torneo local para primero mayo 2010 volvés a Villa y ya te quedaste bueno y después primero mayo a Fontana Libertad Estrada pero en el 2010 volviste ya definitivo ¿no? sí ahí me compra Villa el pase y sí después salí a los demás clubes en forma de préstamo nada más recuerdo también bueno con Villa te pasó todo el descenso los mejores momentos bueno y vas a primero de mayo en el 2015 donde ganan federativo y torneo local estabas también ¿no? sí 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 estaba sí en lo que es el federativo sí me formé parte importante de ese plantel era capitán y yo estaba rolo y el chaqueño no pudo arreglar temas de pases para jugar ese federativo pero sí ya para el local y ahí sí me tocó jugar partidos con él o bien a veces estar en el banco ya porque Guille la rompía y bueno yo ya estaba viejito y bueno ya eran los últimos cartuchos otro delantero fantástico ¿no? sí sí mi amigo Guillermo el chaqueño Romero que es una excelente persona también así que compartimos compartimos buenos momentos también con él y con toda esa gente de ese 2015 del primero de mayo campeón ¿hay alguien que te oye Chorio o no? no, no, no no creo nunca nadie nunca doy motivo para que me odie no, no, no menos dentro de una cancha de fútbol quizá me tendrán bronca pero ¿por qué? porque por ahí uno le convierte un gol o por ahí también yo me digo que busco pica pero hasta ahí nada más pero él ya es lo que es el la viveza ahí del fútbol y nada más que eso pero después termina todo ahí no pasa nada no, no, no no hay nadie no hay nadie ¿y a qué club te gustaba convertirle más? a ver y con primero con primero eh convertirle a a Patria a a San Martín la final del 2015 yo siempre la pongo obviamente salvando las diferencias pero la misma el mismo cuadro de situación la final que le gana River a Boca en Madrid es la final del 2015 que primero de mayo vence a San Martín eso duele Chori ¿no? sí sí seguramente sí nosotros nos tocó por suerte la alegría de quedarnos con el título pero como te digo son situaciones que por ahí te regala el fútbol poder disfrutar de esos partidos así con partidos final decisivos con el clásico rival son situaciones como te digo se dan y bueno como te dije nosotros tuvimos la suerte de quedarnos con el título ¿cómo sos en tu casa? Chori ¿con quién vivís? ¿cómo es tu núcleo familiar? tengo mi señora y tengo tres nenas Ailén Micaela y Emilia tranquilo el trabajo la casa por ahí los fines de semana compartir algo con los chicos ahora en el pueblo veterano pero no tranquilo tranquilo fíjate a mí siempre una vez que estuve de volver del Paraguay me tuve que dedicar a trabajar porque la situación en casa con mi viejo no era buena tuve que ponerme a trabajar y bueno vengo yo a representar a la gran cantidad de jugadores formoseños que les toca esa situación de tener que trabajar no tener la posibilidad de de poder vivir del fútbol bueno yo soy uno de esos a mí me tocó esa cuando vine tuve que ponerme a trabajar y bueno ahora ya pasó lo que es el fútbol ahora me dedico solamente a trabajar y por ahí a disfrutar algunos momentos cuando puedo también los partidos de veterano siempre digo Chori por la clase de persona que sos y por lo que diste en el fútbol vos y muchos muchos más que me parece que el fútbol de Formosa está pendiente tiene algo pendiente con vos y con muchos no sé si lo sentís así porque como decís vos bueno tenemos un fútbol que no sobra pero me parece que le dieron mucho al fútbol sí como te digo pero en nuestro fútbol falta falta lo que es una no sé falta más apoyo no sé si de la parte de no 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 solo la parte política no ni 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 una empresarial yo creo que cada club tiene que estar bien conformado institucionalmente antes que nada para poder poder valerse de sí solo y poder contar con con una infraestructura y poder brindar todo eso a la sociedad a los chicos hoy día para que no le falte nada para que tengan su gimnasio para que si viene gente de afuera del interior que tenga una pensión donde poder por más que sea bajo de tribuna pero como te digo son pocos los clubes que tienen eso creo que falta muchísimo para que los demás clubes puedan llegar a tener esas cosas que tienen algunos clubes llamémosle privilegiados hoy día pero bueno esperemos que algún día se nivele y se nivele para bien para todos y que puedan empezar a a valerse y ser cada institución ser por sí sola tener sus cosas y poder brindar todo eso a los jóvenes vos bueno justamente fuiste protagonista como futbolista de una época que iba muchísima gente y una época actual porque te retiraste hace poco donde ya la gente casi no va a Chorino así la verdad que una pena más ahora con esta situación que estamos viviendo el tema de la pandemia queremos que antes que nada se empiece a liberar de a poco con protocolos como sea y que después también pueda empezar a volver la gente a las canchas si bien con cupos limitados con todos los protocolos que sean pero hace falta que como te digo para el jugador sentir ahí el aliento de la gente es importantísimo Chori fue el momento justo el del retiro podía seguir un año más o ya estaba bien yo pensé que ya estaba bien porque si bien me pedían que siga un año más ya lo que es el físico te iba diciendo te iba marcando de que de que después de cada partido te duelen tres días te duele todo el cuerpo de que ya te duele tres días el cuerpo y el lunes ya tenés que ir a entrenar y te sigue oliendo ya los tiempos ya no ya el físico iba pasando factura así que decidimos dar un paso al costado que es un proceso natural y biológico digamos de cada ser humano que cuando no va mal no va más no por ahí si bien hay algunas excepciones el otro día estaba viendo no sé si era un tailandés que estaba jugando un 43 años bueno y en Villa nosotros tenemos a Guelo que parece que todavía quiere seguir quiere seguir pero no 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 como te digo ya era el tiempo había chicos que estaban que estaban pintando bien y así que y ya tuvieron ya tuvieron experiencia con nosotros con los más grandes lo íbamos llevando a poquito también así que así que ya era el momento de que que empiecen ellos por su parte solo ¿con quién tomaste la decisión Chorio? ¿fue una decisión sola o ya la venías madurando? no 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 ya ya sabía que el año anterior bueno me animé a un año más porque me pidieron los chicos pero ya el año siguiente ya como te digo ya ya lo tenía decidido ya ya no seguir no seguir más porque como te digo ya me costaban los físicos más que nada me costaban los físicos ¿sabías también que el último partido fue el último partido ¿no? sí sabía sabía que era el último partido se lo se lo comuniqué a mis compañeros antes de salir a la cancha y bueno el momento del retiro bueno ya está la fe y ahora ahora veremos si si nos animamos a otra cosa siempre por falta de tiempo por ahí no no me no me pongo a estudiar muchos me dijeron tenés que ser técnico tenés que ser técnico yo por ahí quisiera lo que es más que nada a los chicos de de divisiones menores es decir ayudándolo a poquito viviendo y aprendiendo lo que es la la profesión digamos del director técnico o algo así como un form world poder brindar todo lo que uno aprendió durante durante años poder volcar a los chicos ¿no? justamente yo soy uno de los que te dijo que tenés que trabajar en el fútbol siempre te vi con con capacidades para poder justamente trabajar primero en la formativa después ya en una primera división ¿hoy se extraña a Chorri el fútbol o no? ¿o ya pasó? no se extraña se extraña se extraña el fútbol se extraña pero desde otro lugar ganas de estar no no la cancha claro no dentro de la cancha pero sí como te digo poder brindar algo así a los chicos a los jóvenes poder qué sé yo comentar o anécdotas pero siempre en pos de que los chicos vayan formándose vayan aprendiendo y para que como te digo que les sirva de experiencia más que nada Chorri si hoy no sé baja Dios y te dice Chorri podés jugar un partido más en alto nivel no hay duda que que jugás ¿no? Me calzo luego tiene y juego sí seguro aunque sea aunque sea 30 minutos ahí en la en la casa se complica Chorri ¿no? todos mujeres sí se complica un poquitito pero pero bueno nada todo bien siempre siempre tuve el apoyo de toda mi gente de mi señora de mi nena de de mi viejo en 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 su primer momento sí no no dentro de acá de lo que es la casa ellos saben que el fútbol es mi pasión y siempre siempre están conmigo y me acompañan ¿hace muchos años con tu señora? sí sí se ve 18 años o sea que desde que eras un joven bueno vio toda tu carrera ¿no? sí 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 vio toda la carrera así que contento también ellos por todo lo que lo que lo que se pedió en el fútbol más que nada como te digo algunas alegrías más tristeza que alegría siempre pero la verdad que soy un privilegiado de poder haber compartido en el fútbol con grandes personas con grandes técnicos con grandes hinchadas y poder poder obtener algunos títulos como te decía yo disfruté mucho de tus goles Chori la verdad que siempre digo que a mí me gustaba ir a verlo a jugar a Carlitos Rodríguez al Flaco Chamorro a Kitty y bueno y cuando volví ya a Formosa después de estudiar afuera yo disfrutaba ir a la cancha y verte hacer los goles verte jugar como a vos a Terry a Pepe a Rolo Rojas a muchos jugadores que que pasaron por distintos clubes de de Formosa yo siempre agradezco la camada que que tiene mi edad que que pude ver ya como periodista y usted como como futbolista y siempre agradezco que que los ve nosotros también agradecemos siempre lo que es el apoyo que nos brindaban todos ustedes siempre siempre a veces viajando con nosotros siguiendo la campaña eso para jugador también por ahí se siente se siente mimado se siente son cositas que por ahí uno uno cree que no no hacen no hacen nada pero sí al jugador lo pone bien que se lo siga que siga la campaña de un equipo eso es siempre lindo bueno la última Chori sé la respuesta de esta pregunta pero obviamente que hay que hacerla como a todos en la casa de Chori Vareiro camiseta foto nada poco pocas 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 me quedaron no la verdad que en cada en cada torneo y encima en varios de esos me tocó alzar con alzarme con un título la verdad que viene la hinchada y te no puedes decirle que no 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 yo soy uno que por ahí siempre entregaba todo la verdad que nosotros por ahí dentro de la cancha podíamos hacer algo y el hincha afuera se comía los nervios y siempre está alentando así que las camisetas para el hincha vamos a preparar ahora Chori siempre cuento que recuperé dos computadoras recuperé CD muchas cosas así que y me voy encontrando con fotos con con todo y ustedes la tienen que tener hoy es más fácil poner en un pendrive llevarla así que voy a prepararme comprometo te voy a entregar porque eso hay que tener dale Javier voy a voy a esperar eso la verdad que sería un gusto enorme tener todo porque como va a decir yo por ahí no tengo muchos recuerdos de eso vos eras el que iba con la camarita y grababa el momento y así que te voy a agradecer si por ahí después me podés alcanzar eso así va a ser Chori bueno contentos de haber hablado con vos y lo mejor Chori como siempre lo mejor también para vos Javier y bueno saludo para para todos todos los amigos que me dio el fútbol para todos los conocidos y bueno será hasta siempre cuando guste abrazo grande ahí pasaba Ariel El Chori Vareiro por Formosa Fútbol el próximo miércoles más Formosa Fútbol Fútbol Gracias.